Calor que está haciendo en Aragua en estos días, estuvimos por allá. Más fuerte que aquí en La Guaira. Aragua, aragua es otra palabra, Caribe y Guaraní. Aragua, aragua, tierras de agua dicen que es. Y también maya, Nicaragua, aragua, Nicaragua, aragua, aragua. Creo que en Paraguay también hay otro departamento llamado Aragua, ¿no? Pero sí, Aregua, Aregua, Aragua, Nicaragua. Son nuestros ancestros, maya, Caribe, Guaraníes. Y el jefe indio del sur, ¿quién es el jefe indio del sur? Evo Morales Jaima, el nuevo Inca, el Inca de Bolivia y del sur. El último emperador Inca fue Atahualpa, ¿verdad? Atahualpa. Bueno, Evo es el emperador Inca del siglo XXI, heredero de Atahualpa. Saludo a Evo Morales, en estos días estuvimos hablando por teléfono. Cada hospital un aula, cada hospital una escuela, de médicos, de médicas. Nuestra meta de corto, mediano plazo es graduar 60.000 nuevos médicos comunitarios. Para llegar a 100.000 médicos comunitarios que cubran todo el espacio territorial de Venezuela. 100.000 nuevos médicos es la meta. Y esa meta es para dentro de poquito. Estamos en el 18, 19, 20, 21, en el 22 es la meta que yo coloqué. 2022 debemos tener 100.000 médicos comunitarios. 100.000 médicos y médicas. Además de los médicos que se gradúan en el resto de las universidades. Estoy hablando solo de la medicina comunitaria integral, que es el sistema barrio adentro. Y ya para el 2022 debemos tener, por lo menos, por lo menito chiquitico, 20.000 nuevos especialistas en todas las especialidades de la medicina. Cardiología, pediatría, neumonología, anestesiología, etc. Por lo menos 20.000, Luis López. Usted me lo garantiza. Ya están preparándose. El que se gradúa de médico integral comunitario pasa a estudiar. Debe pasar automático a estudiar su especialización de pediatría. Y termina pediatría, se debe especializar en una subespecialización de los niños y niñas. Necesitamos muchos pediatras, muchos cardiólogos, muchos anestesiólogos, muchos. Todo hospital, toda unidad médica necesita un anestesiólogo, ¿verdad? O una anestesióloga, ¿verdad? Pediatra, que atienda a los niños. Y los psiquiatras también, para atender a la oposición. Que van a quedar turuletos con la victoria nuestra el 20 de mayo que viene. Hay que preparar una atención para Henry Falcón. Me dijeron que Henry Falcón cambió el apellido. Cambió el apellido. A petición de sus amos. Ahora se llama Henry Faltrum. Henry Faltrum. Hay que prepararle un psiquiatra para la molienda que le vamos a dar el 20 de mayo. Oye, ese es otro tema, no es tema de este acto. Estamos haciendo inversiones fabulosas, gigantescas. Pero ¿qué otra cosa en la vida puede justificar inversiones tan grandes? Que nosotros nos pongamos las pilas para conseguir los recursos. Si no es la salud. ¿Qué más? ¿Verdad? La salud no es un invitado marginal a la fiesta principal de la vida. No, la salud es el invitado principal a la fiesta de la felicidad, a la fiesta de la vida. En nuestra vida, yo quiero fijar posición pública y expresar la consternación y el dolor de todo el pueblo de Venezuela por la persecución que se ha desatado contra el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Es una canallada bochornosa lo que se está haciendo contra el presidente Lula da Silva. Un hombre honesto, que viene de la fábrica, que ha sido símbolo mundial de superación. Un líder democrático, moral, un hombre comprometido con el pueblo, que sacó a 38 millones de pobres en Brasil de la pobreza y los incorporó a la educación, al trabajo, a la vida. Lula da Silva ha sido, en el arranque de este siglo XXI, símbolo mundial de justicia, de democracia. Pero las élites oligárquicas de Brasil, neofascistas, han desatado una criminal persecución contra Lula da Silva. Desde Venezuela expresamos nuestra consternación, nuestro dolor y, presidente Lula, toda la solidaridad del pueblo bolivariano de Venezuela con la lucha. Lula libre. Los pueblos del mundo decimos Lula libre. Cese la persecución contra Lula da Silva. ¡Que viva Lula da Silva! ¡Que viva el Brasil! De verdad, impresionante la campaña en los medios, en O Globo, en el periódico, en la televisión, para acabar con Lula. Inclusive un militar de alta graduación se declaró que si Lula no era castigado, ellos se iban a alzar. ¡Infame! No hay que olvidar que en Brasil fue el primer lugar donde se dio un golpe de Estado apoyado por los gringos en 1964. El primer golpe de Estado del ciclo de los gorilas en Sudamérica fue en Brasil. No lo olvidemos. Nueve años antes que llegar a Pinochet ya había dictadura militar fascista. Lula en Brasil. Y lo que están haciendo en Brasil es un golpe de Estado. Derrocaron primero a la presidenta constitucional, Dilma Rousset, con un golpe parlamentario. Y ahora quieren meter a Lula da Silva en la cárcel porque va encabezando todas las encuestas. Y si Lula es candidato, seguro que el pueblo de Brasil lo haría nuevamente presidente de la República Federativa. El pueblo de Brasil, seguro que sí. El pueblo de Brasil es una canallada bochornosa, lo cual nos debe llevar a reflexionar a los latinoamericanos, a los caribeños, a los hombres y mujeres honestas de estos tiempos. Y sobre todo a los venezolanos y venezolanos, nos debe llevar a reflexionar. Hemos salvado a nuestro país con nuestra lucha de que se impongan sistemas persecutorios, como se ha impuesto en Brasil contra Lula. O en Argentina, contra esta gran lideresa, Cristina Fernández de Kirchner. Es el fascismo que persigue a los líderes que han buscado la democracia, la justicia, la igualdad, la inclusión de los pueblos. Y digo más, es el imperio tratando de poner sus garras para controlar y dominar otra vez a América Latina. Lo decimos desde Venezuela y sabemos lo que decimos. No lo han logrado, ni lo lograrán. Esto que le están haciendo a Lula, acrecentará la conciencia y la lucha de Brasil y la fuerza de lo que va a ser. Escúchenme hoy. 6 de abril, 2018. Lo digo. Y así va a ser todo lo que le están haciendo a Lula, a Cristina y a nuestros pueblos, lo que alimenta es la fuerza espiritual, la energía para una nueva ola de pueblos libres, una nueva ola independentista de movimientos populares que llegarán al poder político en todos los gobiernos de América Latina y del Caribe en los años que están por venir. Así va a ser en todos los países, uno por uno. Cuando más oscura parece la noche, se acerca la madrugada y llega el alba. Era un comentario que quería hacer. Queridos hermanos, hermanas, muchas gracias al alcalde de España, perdón, al alcalde del municipio Varga, él sabe por qué le digo esto, sorpresas que tenemos por ahí. Muchas gracias al gobernador de La Guaira, del estado Varga, gracias médicas, directora del hospital Luis Estela, Luz Estela, perdón, Luz Estela Antolili. Gracias a nuestros jefes militares, vamos a darle un aplauso a nuestros jefes militares. Al general de división, James Frédéric Solís Martínez, jefe de la Sodi Varga. General James Frédéric. Y al contraalmirante Rafael Centeno Oramas, segundo comandante de la zona operativa de defensa integral y jefe del Estado Mayor. Un gran aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Columna vertebral de la paz y de la vida de nuestro pueblo. Bueno, bonito día, ¿verdad? Bonita tarde. Viernes, viene el fin de semana. Viernes en la noche. Ya saben, esta noche, háganlo por mí. Tómense un papelón con limón bien fresco en la noche y se acuerdan de su presidente Nicolás Maduro y me dan sus bendiciones. Pido las bendiciones de nuestro Dios por la felicidad de nuestro pueblo. Pido las bendiciones de nuestro Dios por el futuro de Venezuela. Muchas gracias, Venezuela. Queda inaugurado la sala de emergencia del Hospital de Pariata y ahora nos vamos a cantar y bailar la canción himno de la revolución indestructible. Música, maestro. Gracias, La Guaira. Gracias, Venezuela. ¡Hasta la victoria siempre!